qué tal a todos bienvenidos a tu clase de español hoy continuamos con estos ejercicios muy prácticos acerca de la conjugación del tiempo condicional hoy te traigo 12 verbos terminados en ar y este es nuestro vídeo número 9 así que empezamos con el verbo pescar to fish yo pescaría tú pescarías él ella usted pescaría nosotros nosotras pescaríamos vosotros vosotras pescaríais ellos ellas ustedes pescarían como ejemplo te traigo ellos pescarían todos los fines de semana ellos pescarían todos los fines de semana vamos con el siguiente verbo es practicar to practice yo practicaría tú practicarías él ella usted practicaría nosotros nosotras practicaríamos vosotros vosotras practicaríais ellos ellas ustedes practicarían como ejemplo ustedes practicarían su deporte favorito ustedes practicarían su deporte favorito muy bien continuamos con preguntar to ask yo preguntaría tú preguntarías él ella usted preguntarías él ella usted preguntaría nosotros nosotras preguntaríamos vosotros vosotras preguntaríais ellos ellas ustedes preguntarían yo le preguntaría muchas cosas a mi mamá acerca de su infancia yo le preguntaría muchas cosas a mi mamá acerca de su infancia bien el verbo preparar to prepare yo prepararía tú prepararías él ella usted prepararía nosotros nosotros vosotras prepararíamos vosotros vosotras prepararíais ellos ellas ustedes prepararían tú prepararías una paella deliciosa tú prepararías una paella deliciosa presentarías 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 tú presentarías tú presentarías tú presentarías él ella usted presentaría nosotros nosotras presentaríamos vosotros vosotras presentarías ellos ellas ustedes presentarían él presentaría a sus nuevos compañeros de trabajo él presentaría a sus nuevos compañeros de trabajo seguimos con el verbo pronunciar yo pronunciaría tú pronunciarías siempre me gusta hacer énfasis en la IA están las vocales separadas él, ella, usted pronunciaría nosotros, nosotras pronunciaríamos vosotros, vosotras pronunciaríais ellos, ellas, ustedes pronunciarían bien, ella pronunciaría muy bien las palabras en inglés ella pronunciaría muy bien las palabras en inglés ok, tengo ahora el verbo quitar to remove yo quitaría tú quitarías él, ella, usted quitaría nosotros, nosotras quitaríamos vosotros, vosotras quitaríais ellos, ellas, ustedes quitarían yo no quitaría la tapa del tarro de basura porque huele muy mal yo no quitaría la tapa del tarro de basura porque huele muy mal bien, tenemos el verbo regresar yo regresaría tú regresarías él, ella, usted regresaría nosotros, nosotras regresaríamos vosotros, vosotras regresaríais ellos, ellas, ustedes regresarían ejemplo nosotros regresaríamos nosotros regresaríamos del viaje en una semana nosotros regresaríamos del viaje en una semana bien tengo el verbo repasar to review yo repasaría tú repasarías él, ella, usted repasaría nosotros, nosotras repasaríamos vosotros, vosotras repasaríais ellos, ellas ustedes repasarían el ejemplo nosotras repasaríamos todo para los exámenes finales nosotras repasaríamos todo para los exámenes finales el verbo respirar to breathe yo respiraría tú respirarías él, ella, usted respiraría nosotros, nosotras respiraríamos vosotros, vosotras respiraríais ellos, ellas ustedes respirarían bien el chico respiraría mucho mejor en el parque el chico respiraría mucho mejor en el parque bien tengo el verbo rezar to pray yo rezaría tú rezarías él, ella, usted rezaría nosotros, nosotras rezaríamos vosotros, vosotras rezaríais ellos, ellas, ustedes rezarían ellos rezarían todos los días ellos rezarían todos los días bien continuamos con el verbo sacar to take out estos verbos pueden tener otro significado por ejemplo yo puedo decir sacar como to get yo saqué buenas notas en pasado o yo saco buenas notas like I get good grades pero bueno en este caso lo vamos a tener como to take out yo sacaría tú sacarías él, ella usted sacaría nosotros nosotras sacaríamos vosotros vosotras sacaríais ellos, ellas ustedes sacarían ellos sacarían la basura los miércoles y los sábados ellos sacarían la basura los miércoles y los sábados bueno estos son los 12 verbos del día de hoy y recuerda por favor suscríbete que es totalmente gratis a este canal comenta y comparte por favor también me de esa forma me ayudarías estaría muy agradecido porque me ayudarías a crecer en audiencia envíame tus comentarios tus dudas tus inquietudes regalame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado y recuerda activar la campanita de notificaciones de esa manera cada vez que yo subo un video te va a llegar una alerta de que hay una nueva clase por tomar recuerda mi nombre es Raúl Jomeleón mi correo rjoven66 arroba gmail.com me encantaría escuchar de ti mándame tus comentarios bien sea a mi correo o aquí abajo en la caja de descripciones en nuestro canal bueno estoy para servirte y recuerda que esta es la clase número 9 dedicada al condicional de los verbos regulares terminados en arro yo espero verte en la próxima clase espero que me acompañes y nos vemos pronto amigos hasta luego